Bienvenidos, hoy vamos a revisar la historia y causas de la fiebre del sábado por la noche. La historia registra el estreno de la película 1977, diciembre de ese año. Las cosas en el mundo musical estaban cambiando y esta película vino a ser realmente la que terminaría con las tendencias, usanzas y gustos y preferencias de los jóvenes en la década de los años 70 para ingresar a la nueva década en los años 80 con una diferente forma de vestir, de bailar, de hacer amigos y pasarse el fin de semana con muy buenas ganas. La historia de Tony Manero es la historia de un chico que se transforma los fines de semana bailando en la disco de su preferencia La Odisea 2001. Tony es italo descendiente crecido en Nueva York. Trabaja discretamente en una ferretería, pero su habilidad para el baile lo lleva a convertirse en un punto de atracción y líder de su propia pandilla o su grupo de amigos. La trama lo involucra con una chica en la discoteca y así se enrolan para competir en un concurso de baile. Se conjuntaron las estrellas, se alinearon los astros, terminó una década y comenzó una nueva tendencia. La fiebre del sábado por la noche despertando en el mundo entero el deseo por el baile y el buen vestir. Gracias por ser parte de este canal, gracias por ser parte de mi audiencia. Les agradezco ser parte de esta gran comunidad. Sus comentarios me afirman y me empujan a seguir adelante tratando de producir mejores videos cada semana. Les agradezco los comentarios. Ah, y si quieren escuchar versiones más largas con otros contenidos, en Spotify tengo semanalmente un podcast que se llama La Hora Soul. Música, datos y por supuesto, detalles que nunca salen a la luz pública porque a la gente le interesa a veces la música o la filmación. La historia del traje blanco de Travolta es totalmente interesante porque la producción quería un traje diferente. Sin embargo, la encargada de vestuario le pareció que era mejor vestirlo de luces de blanco que realmente reflejara el ángel que ella entendía debía de tener el personaje. Se compraron tres trajes iguales, por si acaso, cuando se ensuciaba en la filmación o si había transpiración, que no se atrasara la producción por el traje. Así que se compraron tres de la misma talla. Al final de la filmación, uno de esos trajes le quedó a John Travolta. Parece que lo compró más o menos como en $2,000. Poco tiempo después, o unos años después, lo vendió más o menos como en $40,000. Años después, la persona que le compró el traje a Travolta logró venderlo en una subasta en $145,000. Otro de los datos de la película es que John Travolta mantenía una relación con una chica mientras él estaba filmando la película. En determinado momento le es comunicado que a ella le han detectado un cáncer de mama y que está bastante mal. Él deja la grabación, vuela a la otra ciudad donde estaba su novia, la acompaña hasta la parte final y luego regresa para seguir filmando. Otro de los detalles de la película es que la escena del baile final, el coreógrafo no llegó ese día. De tal forma que los actores improvisaron un poco a su gusto los pasos de baile. Hicieron mucha improvisación y convirtieron esa escena como una de las más clásicas de la película. Pero no solo los trajes, la música, sino también el estilo de vestimenta que traía la película cambió conceptualmente los sitios y centros de baile a los que ahora se le conoce en algunos lugares como los antros. De hecho, el piso acrílico de colores se puso de moda y todos los lugares donde había disco decidieron empezar a cambiarlo con luces de colores para que la gente tuviera la fantasía de tener la fiebre del sábado por la noche. Hasta aquí una revisión corta a la historia de la película Saturday Night Fever. Tiempo después de Saturday Night Fever salió al mercado Stayin' Alive. Pero eso es otra historia. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!